Los artistas todos, pero especialmente los artistas de la música vallenata, añoran las tarimas como es el caso del crédito de Barranca Bermeja al rey vallenato Jairo Andrés de la Osa. Esta es una presentación en la ciudad de Cúcuta donde el rey de la Osa acompaña a Robinson Damián y a Hélder Dayan Díaz en una auténtica delicia de interpretación. Como es de esperarse en esta canción, nos falta el saludo para Barranca Bermeja de parte de los consagrados artistas. Los amantes de la música vallenata, al igual que la humanidad entera, espera el regreso de la normalidad para seguir disfrutando de los placeres que brinda un acordeón afinado como el del rey vallenato Jairo Andrés de la Osa.